Cadumil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy, muy bien, Isabel. Qué gusto nuevamente de estar en un miércoles más de sexualidad sin miedo. Es un gusto tenerte, Mónica Vesco, en cabina en vivo. ¿Cómo andas? Muy bien, muy contenta de estar aquí con mucho calor, pero muy contenta porque es un tema importante. Lo que vamos a hablar ahorita es un tema importante. Hay muchos mitos alrededor de la sexualidad y muchas cosas que están sobrevaluadas o al revés, ¿no? Valuadas de menos, ¿no? Oye. Pero bueno, son temas que son muy recurrentes, sobre todo en terapia, o que los escuchamos todo el tiempo. Y es importante aterrizar la información. Pero eso se te hizo interesante esta publicación que encontré en Facebook porque el tema del día de hoy nació de ahí, ¿no? Sí, sí, ahí salió. Yo te mandé la inspiración. Esta pregunta, di una verdad, o que tú creas que es verdad, sobre la sexualidad, del encuentro sexual que nadie acepta, ¿ok? Y salieron muchas cosas. Unas de miedo, otras interesantes. ¿Otras preocupantes? Una de las que me llamó mucho la atención es de que una cosa que nadie dice de la sexualidad es que no es un algo fundamental en la vida. Muchos de esos, ¿no viste? Sí, sí lo vi. Ese es otro tema, Isa. Ese es otro tema. Eso podemos hacer a la próxima semana. Pero el día de hoy vamos a hablar del preámbulo. A ver, elabora. Híjole, a ver. Esto del preámbulo, la concepción que la mayoría de la gente tiene es como todos estos besos, palabras, caricias, previo a lo que te va a llevar a tener una actividad sexual que sea satisfactoria. Eso es lo que todo mundo creemos o la mayoría piensa cuando hablamos de un preámbulo amoroso, ¿no? Aquí el mito es que eso no forzosamente te va a llevar a tener una sexualidad satisfactoria con la persona o las personas con las que estés. Lo que puede ser un preámbulo amoroso, y los sexólogos lo tomamos como tal, es toda esta seducción. Pero a ver, esta seducción no es ni 20 minutos antes, ni una hora antes, ni a la hora de entrar al dormitorio. Toda esta seducción no es antes de. Es todo el tiempo. Son detalles, es música durante el día, es una buena charla, es comer, es una cita a lo mejor romántica, mandarnos ciertas fotitos, mandarnos ciertos mensajitos. Todo esto que hacemos, eso es preámbulo. Pero la gente escucha preámbulo y piensa 20 minutos antes de, y solamente con el afán de llegar a donde queremos llegar. Oye, 20 minutos. Si bien te va. Claro, y la gente. Andas espléndida. Eso es un verdadero mito. Yo me pongo a pensar, y este es tema de Roberto, ahorita que nos elabore él, ¿no? Si no existe esta cuestión del buen trato en el día a día, ¿de qué te sirve hablarte bonito y darte unos besitos antes del encuentro sexual? De nada. No sé si me estoy explicando. Está sobrevaluado en ese sentido porque saca de contexto todo lo que implica una sexualidad sana y satisfactoria en la pareja, que es muchísimo más que el sexo. Pero bueno, creo que el buen trato es una de las cosas fundamentales. Que eso sí tendríamos que tenerlo todo el tiempo en la mente y ejercerlo todo el tiempo. Y eso nos va a llevar a experiencias maravillosas en lo sexual. ¿Qué opinas, Roberto? Pues mira, Isabel, justo por el meme que nos enviaste, y yo me aboqué, como tú también lo hiciste hace un momento, a mirar las respuestas y de ahí nos surgió esto de hablar del preámbulo, porque muchas iban dirigidas hacia eso. Ahora bien, también el preámbulo amoroso en otros contextos se le conoce como juegos previos. Desde preámbulo, antes de, o juegos previos, juegos antes, es todo eso que dice Mónica de esos caricias, abrazos, puede ser preocupante en sentido de que nos compremos la idea de que al ser pre es porque va a haber la conclusión de algo. Y no necesariamente, mira, quienes llevamos ya un buen rato en estos temas de la sexualidad, no niego que así le decíamos, preámbulo amoroso, bueno, por ahí tengo hasta la enciclopedia de la sexualidad humana, donde viene y cuáles son estos juegos, caricias, besos, algunos tips que daban. Y si no evolucionamos en este conocimiento de la sexualidad, en ir abarcando transdisciplinariamente con otras disciplinas, por eso hoy hablamos de educación integral de la sexualidad, porque entra la historia, la cultura, la androbología, la medicina, la biología, todo. Cuando vemos más ampliamente eso, nos damos una idea mucho más amplia de esos conceptos que teníamos hace 20 o hace 30 años. Hoy, un profesionista en la sexología, hablar de preámbulo, tiene que aclarar toda esta situación porque no puede decirlo ya como concepto. ¿A qué voy? Las relaciones sexuales no tienen que terminar en ese llamado final o como conclusión o como objetivo del coito y la penetración. Varias veces hemos hablado de este tema, solo que ahora le estamos dando mucho peso a esta parte del preámbulo, que yo creo que habría que revalorar, cambiándole de nombre o quitándolo de nuestro vocabulario, dejar de decir preámbulo, dejar de decir juegos previos y de decir que es parte, estos besos, estas caricias, estos abrazos, este bailar, este cocinar en conjunto, este disfrutar de lo que estamos compartiendo sin dejar de decirle previo. Si eso como consecuencia nos lleva a una parte más íntima que termine en una relación coital, pues bienvenida a disfrutarlo. Pero no nos casemos con la idea de que tiene que terminar. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es reformular esa idea del pre y no quedarnos con la idea de que ese pre es porque tiene que terminar en algo. Claro, yo creo que es un poco como de entrar con esta expectativa de que va a culminar un evento masivo, gozoso, culposo. De fuegos artificiales. Exacto. Cuando la realidad es que puede no culminar en nada y eso no le quita lo placentero o no debiera de quitarle lo placentero y gozoso e intimante, ¿no? O sea, el punto es que los espacios de intimidad pueden generarse y debiéramos fomentarlos incluso si no hay una culminación de un coito o encuentro penetrativo sexual, ¿no? Claro, es como esta parte de la sexualidad en todos los aspectos de nuestra vida. Somos seres sexuados y todo el tiempo estamos ejerciendo nuestra sexualidad de una u otra forma. Entonces, estando en pareja, volvemos a lo mismo, o estando con personas con las que te compartes sexualmente, es eso, tenerlo presente. Por eso, igual, no es que sea antes de o después de, ¿no? Estos encuentros sexuales se pueden dar en cualquier momento. Pero a mí lo que me gusta mucho hablar en consulta es de sexualizar esta situación o normalizar esta situación de la seducción, del juego, que no tiene que ser ni pre ni post, sino estar en ese mood, pues, con ese chip prendido de la sexualidad en general. Insisto, insisto, y tiene que ver mucho con el buen trato, y tiene que ver mucho con generar ciertos momentos, y tiene mucho que ver con estimular los sentidos, y tiene mucho que ver con mantener el deseo a un nivel donde estos encuentros se puedan dar en el momento que se ven, pues, ¿no? Pero es todo lo que no hacemos en el momento de que tenemos un encuentro sexual. Entonces, todo podía ser previo o nada podría ser previo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Interesante. A mí una de las cosas que me llamó la atención Es que ya está cambiando esta concepción del pre o de... Y a mí me interesa mucho reafirmar esto del buen trato. Porque en general no tenemos parejas en buen trato. Sí. Constante. O sea, que haya un mutuo respeto. Hay como siempre una lucha de poder, una, digamos, interacción de conveniencia, ¿no? De dar, recibir, me das y si te doy, pero... O de un poquito de agresión pasiva. Pero no hay este buen trato en general, que es el primer ingrediente para tener una vida sexual plena. O no, hay quien diga... Porque si he escuchado personas que se llevan como perros y gatos, se faltan al respeto, pero dicen que los encuentros son maravillosos. Pues sí, pero volvemos al mismo. Imagínate si así son maravillosos, si tienen todos los demás ingredientes o más ingredientes que tan más maravillosos podrían ser. Aquí esto del buen trato, y Roberto es el que sabe mucho más de esto, es para generar esta confianza, para generar esta comodidad que eventualmente en el pre o en el post te va a llevar a un encuentro satisfactorio hasta donde lo quieras llevar. Es generar ese ambiente para facilitar todo lo demás. ¿Cuántas personas no tienen relaciones sexuales solo porque creen que deben de tenerlas? Uf. ¿No? Sin realmente tener algo placentero o que están totalmente, digamos, conformes. O desconectados. Con el poco nivel de satisfacción o placer que puedan sentir. Y no es algo físico, es emocional. Se me hace algo bien triste, se me hace algo muy, como ya una desconexión total porque te ha fallado el encuentro durante mucho tiempo con diferentes personas a veces o con una sola. Sí, sí. Si se refiere a un hombre, a mí me recuerda el concepto de la caballerosidad. En el siglo XII o XIII había un manual para ser un buen caballero. Uno de sus artículos decía, trata a una dama como ella desea ser tratada en público para que haga lo que tú deseas en privado. Eso es ser caballero. Es horrible. Es, ojo, es muy diferente de ser amable. Sí, no, hace varios siglos, no es de ahorita. Totalmente. Es muy diferente de ser una persona amable. Ojo aquí porque la caballerosidad desde este sentido es eso. Es machismo. Exacto, es un tipo de machismo. No, hago todo lo posible, me porto de la mejor manera y una vez que obtengo, es que vivimos en una cultura muy heteronormativa, falocéntrica. Y donde el sexo es moneda de cambio. Si a los hombres sí nos inyectan ese chip de que tiene que terminar en un coito y entonces todo ese llamado preámbulo puede ser parte de esta llamada caballerosidad que termina y fíjate que mal termina. Pues sí, porque ya se obtiene el objetivo y realmente no hay una responsabilidad afectiva, pero, pero. No hay, no existe. También, y con esto me voy al corte y espero que sigan llegando los comentarios, hay una línea muy delgada entre la caballerosidad y la seducción. Porque si, no me vas a dejar mentir, si la caballerosidad seduce. Sí, claro. Claro que seduce. Perdón. Por eso a mí me, yo quiero reivindicar la amabilidad. La amabilidad, claro, el buen trato. Sí. Sí, pero, pero Paquita cantó, piérdeme el respeto. No dijo, sea amable. No, acuérdate. Claro, es que en la medida en que los hombres han sido educados a violentar así, nosotras hemos sido adiestradas también a aguantar violencias a través de ese tipo de trapos, ratos manipuladores. Y todo el tiempo, no te recuerdan, con las canciones, con esto, con las películas, si no es una cosa, de ahí te encargo. Sí, pero la seducción es la seducción y eso sí está padre. Claro que está padre. No me la dejen a un lado. No me se me confunda en Radio Followers. Súbele, Paquita. Seduceme. Súbele, Paquita. Vámonos a un corte, comenta. La palabra no es muy afortunada y hay que pensar en esta cuestión de la sexualidad de términos mucho más generalizados, en términos de buen trato en el día a día, en términos de salir de la monotonía en el día a día, en el término de estimular los sentidos en el día a día, en un sentido mucho más amplio, porque eso va a generar una sexualidad sana, una sexualidad satisfactoria. Y en el momento que se llega al encuentro sexual, cuando eso suceda, por lo mismo, va a ser algo muy satisfactorio. Pero es trabajarlo, digo, yo sé que suena muy loco decirlo todo el tiempo, a todas horas, pero más o menos sí. Sí. Más o menos sí. Para que es interesante lo que nos dice este radio follower, muy buenos amigos, juegos, buenas pláticas, excelentes momentos, coqueteos, indirectas, terminamos en la cama. Después del sexo debo comportarme igual, mi trato hacia mi amiga no debe cambiar, o sí. Si empiezo con detalles, flores, canciones, poemas, pues ella se va a espantar, porque solo quedó como un encuentro casual. Bueno, es cosa de platicar, tiene que hablar con ella. Exacto, hay que hablarlo. Tiene que hablar con ella para ver qué está pensando ella y que no le ande adivinando el pensamiento. Si tiene una relación tan bonita, igual fue un encuentro sexual, dijimos, bueno, no pasó nada, no pasó nada y seguimos como si nada. Pero si se generó alguna otra cosa ahí, platicarlo, porque si no se va a echar a perder esa amistad que suena muy, muy padre. Y sabes que de repente a mí me frustra un poco cuando ustedes expertos, psicólogos, especialistas nos dicen, no, es que todos hay que hablarlo. Es bien complicado a veces. Hay que hablarlo. La mayoría de los seres humanos no sabemos hablarlo. No podemos hablarlo. No tenemos los recursos, los argumentos, las palabras, el valor. Mensajito de WhatsApp. Para hacerlo. A lo mejor es un poquito más fácil. Se malinterpreta el WhatsApp, o sea, audio. Cartita, cartita. Se habla. ¿Cómo se habla? Pues hay que romper con eso. Sí. Hay que romper con eso, porque el juego de las adivinanzas es muy peligroso. Uf, uf. Entonces, hay que promover la comunicación en todo tipo de relación, ¿no? Pero en este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque entonces las suposiciones acarrean problemas. Mira, yo quisiera compartir algo con ustedes. Bueno, primero que nada, me pusiste ahí a pensar mucho, Isabel, con eso de que si la caballerosidad seduce. Lo están diciendo desde un lado, yo lo veo desde todo este trabajo personal que llevo años y años contra mi machismo y contra mi caballerosidad. Y por eso recuperar más bien la amabilidad que no la caballerosidad. Pero si quieres, hacemos un programa que ya hemos hablado de seducción porque tengo algunos puntos sobre eso. Pero mira qué bonito me encontré. Quizás sirve para ir cerrando este tema. Hay vínculos que duran para siempre, aunque no se besen, aunque no se toquen, aunque no se vean. Eso está muy lindo, muy romántico. Ay, qué lindo. Y bueno, y retomando, perdón, un poquito lo que dijiste, también estoy pensando en cómo comunicarse. O sea, hay que comunicarse porque si no, es muy probable que haya una equivocación de parte de alguno de los dos lados o una expectativa que no se cumple. Y entonces ya las cosas no van a ser como antes. Entonces, igual a lo mejor mandar un mensajito y decir, oye, ¿sabes qué? Hay un tema que quiero tocar contigo. Es complicado. Se refiere a esto que sucedió entre nosotros. ¿Cuándo nos vemos? Entonces ya no agarras a la otra persona en cero, sino le explicas de lo que quieres hablar. La otra persona puede pensar, puede ver qué siente, como prepararse un poco y ya llegar ahí a la mesa un poquito más, más, este, pues más ligero, pues. Eso es una buena manera. Y si no, y si no que acuda a quienes profesionalmente nos dedicamos a esto, les podemos acompañar en una medición. Un mediador o qué. No, no sabes qué se me ha pasado que me hizo hablar de esto. Digo, bueno, trae a tu pareja y ya, literal, se lo dices en frente de mí y es como, fuf, porque entonces me voltean a ver, ok. Lo que él hizo decir. Facilitamos. Claro, ¿no? Literal. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, se nos acaba el tiempo, una con cincuenta y nueve. Temazo, gracias por aportarlo en la mesa y sobre todo a los radio followers valientes que se unieron a la conversación. Siempre nos da una muy buena dirección sus comentarios, pero hablemos de vías de contacto, Mónica Mezcua. Sí, seis veinticuatro quince siete cuatro cinco ocho siete. Roberto Guadarrama. Cincuenta y cinco veintisiete cero nueve doce cuarenta y dos. Yo estoy muy emocionada porque viene el doctor Billetes a dar un taller la próxima semana aquí a Coraldex de Libertad Financiera diez años. Imagínate diez años a hablar del libro. Ya me vi. Pero bueno, ya quiero traer a Roberto a un taller, ustedes dos. Su seatra. Vénganse para acá, planenlo, propónganlo, vamos a hacer lo posible porque de verdad creo que estos colaboradores de Isabel y su café todavía tienen mucho, mucho que aportar en vivo y conocer a sus radio followers. ¿Sale? Me late cacao. Sí, sí, me encanta la idea porque además ya extraño los cabos. Sí, ya tiene mucho que no viene, Coraldex. Ya se decretó. ¡Listo! Vamos a hacerlo. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Escucha Isabel y su café.